Hola a todos, otro video más de Pokémon Coliseum, vamos a continuar que lo dejamos aquí, que tenemos que... Que no sé si era ahora, o sea... Sí, ok, creo que ahora se viene la pelea contra el malo malo oso. Si no mal recuerdo... Tuve que salir y volver a entrar de la zona, porque bueno, tenía que curar a los Pokémones. Me tengo que fijar en el tema del team, a ver con cuál empezamos. ¿Qué tenemos, por cierto? Y es que... Ahí, más o menos. A probar. ¿Cómo es esto? Claro, era por acá, ¿no? Era por aquí. A ver, ya lo habíamos derrotado. ¿Hay el más? Hay otro más, ¿en serio? No me iba nada más a oír la alarma. ¡La puta madre! Ok. Ok. A ver. Ok. Ok, ok, ok. A ver. Yo no sé si lo va a one-shotear. Lanza-llamas yo creo que sí lo one-shotea. ¿Pero y esto? No. Creo que se aguanta un golpe más. Si no es crítico, creo que se queda a muy poca vida. No. Casi. Casi, casi. Luego oscuro. No pasa nada. No pasa nada. Hace daño a sí mismo. En Tamor disco a él. Y tú... Rapidez, capaz. Es que no lo quiero sacar tanto. Ok. No lo saca tanto. Y digo así, bueno, pues yo utilizo crítico a este. Vamos a ver si podemos. El camaleón no sé qué es. Mordisco. ¿A quién? Al camaleón, ¿no? No sé. No le sacó nada. No le sacó nada. Espión. Llamarada. Ah, y si no le queda otro más. Le quedan dos poca... Eh, va. Un Pokémon más le queda. Habría que ver qué onda. El rojo. Ok. Crítico a este. A ver si le lanza llamas. Tipo normal. ¿Lo mata? Ah. Seguido. Ah, dos pe... Uh, bueno, se quemó. Se quemó, se quemó, se quemó. La que oscuro. Chao Espión. No, aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Y ya sabes. Lo tendría que poder atrapar. Al bicho este. Eh, y se muere. Bajo tierra. No, se muere. A ver, ¿quién sigue? Willow. Willow. Ajá. Eh... Pues entén. Llamarás a este si podés. Y espión. Objeto. Eh... Ultraval. A ver. A ver. Toma ya. Bien. Ah, le voy a errar. Eh... Lanza llamas. Y vamos a cambiarte. No creo que le pase. No creo que le pase nada. Vuelo. ¿A quién? ¿Fuicón? Ok. Se la banca. ¿Qué comes esto? Y va afuera. Bien. Eres demasiado fuerte, chaval. Y si me voy con... Mientras no tengas Pokémon es tipo eléctrico. Que ese es mi problema. Acá o acá es donde... Y acá tenemos otro combate más. La puerta está cerrada. ¿Quieres arregla? Sí. Claro. Era... Uno era... Eh... Este. Este. Y este. Pero hay otro combate más. Eh... Cambiar... Dios fantasma. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Eh... Esta es la tercera vez que nos vemos las caras. ¿Te acuerdas de mí? Esta vez te las voy a hacer pagar por la humillación que sufri en el bosque legendario. La tercera vez yo creo que es por si... Eh... Fuiste con el... Con este. Para poder capturar a sus Pokémon. Creo que se tiene al Pauwa. Por el... El tema del... El Panuelo. A ver. ¿Para qué? ¿Graveler? Ah no. El otro. ¿Para qué? Intimidación. Llamaradas. Y... Bolasumbra. Ya empezamos. Ya empezamos. Ok. No les hago nada. Creo que sí. Era contra esto. Con el tipo de lucha. Magnitud 7. Bueno. Le afecta a todos. Al otro no creo que le afecta porque levita y es tipo fantasma. Así que sí. No le afecta. No le afecta. Siguiente. Ajá. Eh... Supongo que va a ser magnitud otra vez. Supongo. Capaz me equivoqué. No le saco nada. Cascada. Cascada. Sí que cambié, eh. Sí que cambié. Magnitud 7. No le afecta. ¿A tu compañero sí? Listo. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Eh... Trago aliento y... Psicorayos. Vale. Lo va a... Eh... Al otro Pokémon lo va a matar este. Sí, sigo usando magnitud. Ah, un PS se queda encima. Realizado. Defensa férrea. Ok. No pasa nada. Avalancha. Ok. Ha cambiado. Oh my God. Ok. Ah, le afecta a todo. Uh, ok. Ok, 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 ok. Le afecta a los dos. Baja afilada. Psicorayo. A ver si mata a los dos. Uno menos. Y el otro. También. Sube de nivel. Perfecto. Es que no somos... Las estéticas no son la gran cosa. Eh... Ok. Full bomb. Experiencia para todos. Bobo Fett. Para, 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 para. Bueno, sí. Hojas afiladas. Si bolas sombra. ¿Qué carajo es Bobo Fett? Eficaz. Pero no le saca tanto. No le saca casi nada. Mitad de vida. Creo. Por ahí. Manto espejo. What the fuck? ¿Qué carajo está en rojo? Mátalo. 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 ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Bueno. Pumba. Se temió lo que se va. Sube de nivel. Perfecto. Pantalla luz. Eh... Reduce el daño que causa el ataque especial del rival. Destará la cantidad. Diasoleado. Sube el ataque tipo fuego durante cinco turnos. Que, bueno, para su portero en Tain. No vendría mal. No vendría mal. El ataque corporal que puede paralizar. Yo creo que va a esto. De última. Ok. A ver si hay algo. Acá abajo que pueda curar. Sin... Ok. Es que la pelea es... Creo que es... Aquí nomás, ¿no? Sí, es aquí. Es que no me quería meter. No me quería meter. Ya está. Ya he borrado los datos de este disco. Listo. No me quería meter. Qué verga. Ah. ¿Cómo habéis conseguido entrar aquí? Ah. Ya sé. Tú debes de ser el gran Sandro. No esperaba verte por aquí. Eh... Soy Ayn. El director de este laboratorio de Pokémon Oscuros. No puedo permitir que nadie obstaculice el plano oscuro. Voy a enseñarte el color de mi obra de arte. El color de los Pokémon Oscuros. Ay. No quería... Quería curarme. Cuidado. Voy a perder. Altaria. Joder. Es que estamos jodidos. Estamos jodidos. Tipo Dragón es el otro. 47 y 46. Vamos a intentarlo, pero... Eh... Crítico. Si no le saca nada. Crítico y... Mirá lo que le saca. Crítico y mirá lo que le saca. Es increíble. Eh... Creo que va a tener que rebeliar. Creo que... Bueno, no le saco tanto. Ojo. Hidrobomba. Fuck. Se aguanta ahí. Qué mal. Mira, mira esto. Mira esto. Los tengo todo en la B. Bueno, crítico y altaria afuera. O sea... Un Pokémon que no va a atacar. Por favor, me engañe. Sé más rápido. Sé más rápido. Sé más rápido. Sé más rápido, por favor, te lo pido. No, no es más rápido. Y la Hidrobomba no la fallas ni queriendo, eh. La Hidrobomba no la fallas ni queriendo, eh. La concha de tu madre. No vas a querer fallar. Es increíble. No se, eficaz. Es increíble. Eh... A ver. Muy eficaz. Ataqueala. Ahora... Ahora es imposible matar al otro. Ahora es imposible matar al otro. Hidrobomba. Es que no falla una, boludo. No falla una. Increíble. Es que es increíble. Es que Sur... No va a hacer nada. Para allá, Aurora solamente funciona a uno. Sur, bueno, capaz que a este, pero... No sé que no. Lo confunde encima. Bueno. Eh... Puede ser, o sea. Que no le saca nada. No le saca nada. Bueno, esto es evidente que no le va a sacar nada. Pero el otro... Ya está. Ahora fallas. Ahora fallas, hijo de puta. Eh... 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 ¿Qué tienes que...? ¿Voy a haber ganado? Ah, sí. Capaz que se acomodan las cosas. Capaz. Lo hemos matado a dos. Y este es el problema que me engaño. Se tiene que cargar a este. Este bicho es un problema. Tipo agua y tipo eléctrico. Y bien tú, ¿qué hacemos? El tema de los niveles... Puede ser que también sea... Sí. Era evidente. Y... Eh... Eh... Creo que sí. Creo que... Vamos a ir a la torre... A la torre para subir un poco de niveles. Porque... Bueno, también podía usar los caramelos raros para subir la meganium. Y así saca un poco más Sube un poquito más las estadísticas Pero creo que vamos a tener que ir a Al coliseo para ver que ya me están sacando niveles Malos bosses Y no vendría mal a ver qué onda Cómo es el monte batalla Vamos a curarlo si no después No nos fue tan mal No nos fue tan mal La verdad Pero yo creo que en algún momento vamos a tener que rebeliar Así que vamos a hacerlo ahora De ir más o menos parejo 46 y 47 Y hay que subir un par de niveles Es que mira el Darya Quedó muy bajo de nivel el Darya Quedó muy bajo de nivel ¿Y qué tienes? Objeto, ¿pero qué tiene? Datos Tiene... Repartir la experiencia, ok Le busco unos caramelos raros Vamos a... Esta Que llega a nivel 40 Dos puntos nomás Eh... Escalámeros raros Y esto Dos, 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 dos Uno, dos, dos Bueno, defensa especial creo que es lo que más Pero ya después... Velocidad me Defensa Estamos ahí Eh... Y bueno, ya Bueno, vea Rápida Opa Llevarla Se puede golpear En primer lugar Y eso lo podemos equipar a alguien Tendría que ver a quién Obviamente Pero... Tendría que ver a quién Se lo... Capaz No, es que Este Más o menos Pega primero siempre Por el tema de la velocidad Ventein capaz También Ozuikun Por el tema de Sur Que le pega a todo el mundo Tendría que dependiendo del combate Se lo podría cambiar, ¿no? Luego nos vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado Si es un like y un comentario Y se pueden suscribir al canal Y bueno, nos vemos en el siguiente video